Preparamos bailes de Tinku, actividades que nosotros veníamos desarrollando desde el año pasado con la profe de Educación Física. Estamos en el área especial de la escuela. Y la parte de música que me corresponde a mí, bueno, desarrollando diferentes géneros del folclore argentino, de la música popular argentina. Y también abarcando estilos de la música oriunda de Bolivia. Entonces eso promueve la práctica de estas disciplinas y la mixtura de las mismas. Por lo tanto surge esta producción escolar, por decirlo así, que nos da mucho placer traerla acá a la universidad y mostrarla. ¿Chicos de qué edades participan? ¿De qué grados? En este caso tenemos chicos de quinto y sexto grado. Pero en la Murga, Murga Candombe, una canción que se llama Candombe de la Revolución, que trajimos a este escenario, participa un jovencito de tercer grado. Este Rodrigo tiene muchas condiciones para la música, entonces está abierto a que se incluyan chicos de otros niveles. Por último, profesor, ¿cómo ven ustedes esta posibilidad de articular acciones, de proponer actividades conjuntas con la universidad? Me parece excelente, excelente para los chicos, para los alumnos que tengan la chance de conocer un ámbito como el de la universidad, la universidad pública. Porque ellos al pertenecer a la escuela pública me parece que es algo excelente y que debe ser natural para ellos venir a este ámbito o a otros. Pero sobre todo el de la uni, que posiblemente sean alumnos de esta casa de estudios.